Escuchamos como siempre la reflexión del padre Rolando Ernst. Buenas tardes, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Bueno, ¿saben qué pasó? Lo siguiente. Con respecto a... hablamos de la iglesia acá de Santa Rita, ¿no? Bueno, Santa Rita, una religiosa, una religiosa del Chaco, me dice ¡Ay, estuvimos el día de Santa Rita! ¡Qué Santa Rita importante que era esta santa, ¿no? Dice, ¿por qué? Vino un sacerdote y nos habló tan, tan bien, tan bien de la santa que yo le tomé devoción. Le digo, ¡Ah! ¿Y qué te dijo? Y le dijo que el marido era una torrante, un crápula que la revolcaba por el suelo y tiraba de las trenzas y del cabello. Y sí, no, no, no es así la cosa. ¿Cómo? No, no es así. Leé el libro y vas a ver que no es así. Bueno, el libro... yo me tomé el trabajo de sacar la vida de ella y de ver. Bueno, entonces también un poquito de cabeza hay que poner en las cosas, ¿no? Fíjense, los passieri, passieri con Z en italiano, en Italia, eran aquellos que solucionaban los entredichos entre las cuestiones menores que había entre la gente. Por ejemplo, un robo de gallinas, que se yo, el otro que le tira el agua servida. Pero cuando había casos grandes, no, ¿no? Cuando había casos pequeños, los solucionaban los passieri. Ahora, estos passieri, este matrimonio, era elegido por el pueblo, por votación. Los padres de Santa Rita eran elegidos por votación, passieri. O sea, procuraban la paz entre los vecinos, ¿no es cierto? Muy bien, punto y aparte. Mientras tanto, durante varios años, ellos no podían tener hijos. Y fueron después a una iglesia y rezaron, 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 tanto, 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 que al final le quedó ya embarazada. Y nació Santa Rita, que es Marguerita el nombre, y le pusieron Rita porque es el diminutivo de Margarita, ¿no? Bueno, entonces, ¿a ustedes les parece que una chica concebida con tantas dificultades se la iban a entregar a cualquiera, a cualquiera torrante? No. Sino a una persona buena. Y ella fue feliz en su matrimonio. No es que haya sido infeliz. Ella fue feliz en su matrimonio. Ahora, que él era de conducta un poco altiva, es cierto. Nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? No digo con quién, pero estamos acostumbrados a eso. Y sin embargo, ella aguantó, aguantó, lo edulcificó al marido, y después ella y sus hijos se comprometían a ser pacíficos y no protestar. Entonces, por eso ella prefiere la muerte de los hijos antes que comitan un pecado grave. Porque la familia de él, pensando que ella había visto al asesino de su esposo, los incitaba a los dos chicos, a los dos varones, en tomarse la venganza. Ella no quería saber nada de la venganza, porque ella estaba educada como pacieri, como pacífica. Y por eso es Santa Rita. Le vamos a seguir otro día, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.